Lo felicito al alcalde por hacer ese gran trabajo. Bueno, entonces le merece algo. Felicitarlo al alcalde por su buen trabajo, lo que está haciendo. Uno de los ejes de desarrollo que resaltan a la actual gestión Edil es sin duda el cierre de brechas en transitabilidad. Hoy se suma una obra más, gracias al inicio de lo que en 180 días será la prolongación de la avenida San Martín desde la avenida Industrial hasta la calle Huacariz, 300 metros pasando el centro de aislamiento del mismo nombre. Este proyecto, que tiene un financiamiento de más de 6 millones de soles, eleva el nivel de vida de aproximadamente 7 mil habitantes de los sectores San Martín, Nuevo Cajamarca, La Pacha, Villa Huacariz y sectores colindantes. Porque este proyecto beneficia a parte de los sectores de Villa Huacariz, al centro poblado de La Pacha, centro poblado de Pariamarca, centro poblado de Agocucho y Cachapampa. Para el alcalde Andrés Villar Narro, esta es una nueva muestra de justicia social, donde la fe de los cajamarquinos, pese a la adversidad, se mantiene incómodo. Y hoy empezamos una pavimentación importante, con un impacto significativo, directo para más de 7 mil vecinos, pero indirecto para toda la ciudad de Cajamarca. Los problemas de una obra son momentáneos, pero cuando vengamos a inaugurarla, cuando vengamos a ponerla a disposición de ustedes, la vida de ustedes, de sus hijos, de sus nietos va a cambiar para bien. Y eso es lo que quiere hacer esta gestión municipal, aportar para cambiar la vida de la población. Y juntos seguiremos construyendo el futuro que nuestros hijos y nuestros nietos se merecen para ser felices. Dios los bendiga y muchas gracias. Vecinos reconocen que después de muchos años, ahora cuentan con servicios básicos y nuevas pavimentaciones, por lo que agradecen la decisión política del actual alcalde provincial. Buenos días amigos, se ha anunciado la pavimentación de esta importante vía, ¿qué opinión le merece? Muy bien, bueno. Claro, porque hay menos se malogradilla también los carros, la suspensión, con la trocha que está, ya con el nuevo impistado va a ser un buen trabajo para todos. Se hace realidad gracias a Dios, que Dios les bendiga a todas las autoridades que están apoyando, especialmente al alcalde. 19, Nuevo Casamérica, en Quinterna Pache.